Música La presencia de Hernán Navarro, que es el presidente de la Fundación Grumina Argentina y Esteban, que es un licenciado en Ciencias de la Educación que también forma parte, es el coordinador ejecutivo de la Fundación Grumina Argentina Ingresa a la comisión un proyecto que es de la Unión Cívica Radical con el tema Grumina y en esto, al no conocer el tema, busca información y asesoramiento Finalmente pudimos concretar este trabajo Fundación Grumina Argentina empezó a trabajar, a investigar sobre el tema se llevó adelante una comisión donde participaron los legisladores de la Unión Cívica Radical con las personas que formaron parte y trabajaron en este proyecto Una excelente iniciativa de la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego para avanzar en acciones tendientes a la promoción, acciones tendientes a la prevención del Grumina en la provincia, donde nosotros desde la institución referente a la problemática en el país desde el Grumina Argentina, lo estamos definiendo al Grumina como el acoso sexual en internet a niños, niñas y adolescentes Y la realidad es compleja, tenemos un primer dato duro que nos llama la atención y nos motiva a trabajar, que es que justamente 7 de cada 10 personas 7 de cada 10 argentinos desconoce esta problemática Esperamos que pueda surgir un proyecto que le dé a la provincia todas las herramientas para poder trabajar en la prevención y en el caso de que apareciera algún caso de Grumina poder trabajar en la contención y en la denuncia ¡Gracias! ¡Gracias!